Bueno, el saludo a mi primo, al arquitecto Hernán Mirasoro, a toda la familia de Mirasoro, a la familia de Brola también, para recibir al ingeniero José Orengo, de Orengo, más asociados. Bueno, José, buenas noches, gracias por venir, no sé si Hernán será tu amigo, en todo caso problema tuyo. Yo por lo pronto soy familiar. Gran amigo, gran amigo, gran saludo, sin duda. Bueno, para Seba también, que la semana pasada estuvo cumpliendo años, y bueno, para toda la familia. Bueno José, el gusto de conocerte personalmente, vengo del palo del periodismo deportivo, bueno, obviamente tu carrera como ex-driver, tengo que decirlo, o seguís todavía golpeándote. No, ex, ex, no, ex, hace mucho, siempre vinculado, ahora un poco más alejado, pero vinculado. ¿En qué año te retiraste, y con cuántos años? Y fue en el 2005, no tenía preparada esa. Esa fuera, fuera, te dije que te iba a sorprender, esa estaba fuera de guión, fuera de cuestionar. Bueno, en el 2005 fue el último test match que jugué con los Pumas, y habré jugado ese año con el club, tenía 29 años. Atlético del Rosario. Atlético del Rosario, 30 años, ponele. Sí. Y ya, no sé, creo que a lo mejor podría haber seguido un poco más, pero estaba medio, como hablamos un poco ahora antes de... Sí, un poco golpeado. Un poco golpeado. Sí, uno es como que, cuando, bueno, en mi caso que jugué al fútbol también, uno es como que no, no es que no quiere ser consciente de la edad, o como que se resiste al paso del tiempo, pero bueno, el cuerpo la realidad es que lo va sintiendo. Uno está en forma, trata de entrenarse y todo, pero bueno, la biología... No, no se puede ver. La biología no miente, la biología no miente. Pero bueno, supongo que habrás disfrutado mucho de tu carrera y aparte tuviste un paso por Europa, jugaste en Francia, donde bueno, no sé si la cuna, porque la cuna creo que es en Inglaterra, pero bueno, Francia, en materia de rugby, parece que es una de las cunitas también en Europa. Es una gran cuna, es una gran cuna y por lo menos de Europa es el rugby que más me identifica, me gusta el rugby francés. ¿Te gusta el rugby francés? Soy bastante hincha del sudafricano, que es mucho más rústico, pero Francia me gusta. Mirá vos, vos sabés que una sola vez vi un partido de los Pumas, un amistoso, en el gigante Arroyito, me tocó cubrirlo para T-Sport, en realidad, no voy a ser tan cara dura, me tocó cubrirlo. Tuve que ir a hacer notas pospartido, tuve que ir a poner el micrófono en la conferencia, porque ni siquiera el atrevimiento de preguntar en un deporte que no soy especialista, y por respeto obviamente a los colegas, pero bueno, el canal por supuesto que le daba cobertura, no recuerdo qué año ni qué partido fue, en el Estadio Central, un amistoso, creo con los Wallabies. ¿Con Australia? Sí, creo que fue una de las últimas veces que los Pumas jugaron en el gigante y fue un amistoso. Yo veía partidos de fútbol cuando los, sigo viendo partidos de fútbol, pero ahora no tenemos acceso al campo de juego, los periodistas de radio, bueno, solo quien tiene los derechos exclusivos, y nada, veía partidos de fútbol a un metro de, como periodista digo, veía partidos de fútbol a un metro de la acción, ¿no? Es cuando vos ves la velocidad, la fuerza, la potencia y todo, y bueno, además lo había jugado. Pero rugby no había visto ningún partido en la cancha in situ, sí, de ver los mundiales y todo, y me sorprendía escuchar los ruidos. Yo estaba en la cabina de prensa, cabina vidriada, solo muy tranquilo, a 20 metros de las jugadas, y escuchaba los ruidos, escuchaba los ruidos de cuando chocaban. Y la verdad que me impresionó, y algo que me pasó como amante del deporte es que, si bien insisto, no es un deporte que yo quizás no había consumido mucho, todos los deportes jugados en su máximo nivel son atractivos y cambia mucho cuando estás en el escenario. Sí, sí. A mí el rugby me encanta. Es un deporte único para mí. Y además, como todo, evolucionó todo tan físicamente, que el rugby, que es un juego de contacto, hoy es terrible. Impresionante. Ah, y recuerdo, un día a LT3 vinieron, eran unos pibes, porque además son más chicos que yo, vino el chico Imoff, vino Leo Senatore, creo que eran juniors. Creo que eran juniors, sí, sí, creo que eran juniors. Pero bueno, fueron después grandes exponentes. Sí, estuvieron en LT3, en la radio que yo trabajaba, y eran unos pibitos. Y después los vi jugar en los Pumas, y no entraban por esa puerta. Qué lindo. Impresionante también como el rugby fue hacia lo físico, más allá de lo táctico y lo técnico, obviamente. Así que bueno. Bueno, pero no vamos a hablar de rugby, al menos por un rato vamos a tratar de evitarlo, porque, bueno, viniste en tu calidad, te invité en tu calidad de ingeniero. Es un poco tu otra pasión, por qué ingeniero, en la parte obviamente de rugby ya, quedó un poco al descubierto, ¿no? Mirá, mamé toda la vida la ingeniería, mi padre ingeniero civil, y creo que fue solo, decantando. Siempre sentí pasión, sin duda. ¿Cómo viniste ahí en el estudio? Y me crié de chico en el estudio, acompañé a mi padre en varias situaciones de obras y algunos emprendimientos que tuvo, que después lo vamos a hablar a lo mejor un poco, y bueno, terminé tomando la decisión de ir al poli, así que el Politécnico también, muy cerca de la facultad, la mayoría de las ciencias duras. Y me gustaba, siempre gustó la matemática, y bueno, eso mismo también, con muchos allegados que iban a seguir la carrera, con mi padre con un estudio de proyecto y cálculo, no sé, no tuve muchas otras, no sé si alternativas. Sí, además, bueno, tenés más o menos mi edad, somos de una generación donde tampoco había tantas carreras como hoy, porque hoy por ahí hay más opciones, o aparecieron carreras nuevas, que cuando nosotros terminamos allá por el noventa y pico, la secundaria, no había tampoco mucha carrera, tanto pública como privada. Bueno, igual, más allá de ser, obviamente, un estudio con un recorrido, una trayectoria y demás por tu padre, compartí un poco con nuestros teleoyentes, un poco la historia, en realidad, del estudio que inicia con tu padre. Claro, el estudio, bueno, cuando se recibe mi padre, Victorio Cizaruc, otro muy excelente ingeniero, que falleció en el 2005, y varios ingenieros más, que empezaron con una empresa que se llamaba CTC Ingeniería, SRL, y comenzaron de cero, con poca experiencia, pero con muchísima capacidad, creo que era gente que ha marcado un hito en lo que es la ingeniería en la ciudad de Rosario, porque todos fueron profesores, jefes de cátedra, gente influyente. Sí, sí, gente muy estudiosa y muy capaz, y arrancaron con esa empresa, que es una empresa de proyectos y cálculos de estructuras, hormigón, metálicas, y bueno, fueron ganándose un espacio muy grande, hasta que, bueno, crecieron, sobre todo en las obras industriales, con el puerto de Terminal 6, un montón de puertos por toda la zona, y Molinos Río de la Plata, empezando de cero en el cordón industrial, que había muy poco, estaba todo por hacer, y ellos los encontró muy bien parados técnicamente, entonces empezaron ahí a forjar su carrera. Bueno, y vos por lo que decís, tampoco te tuviste a poner a pensar mucho qué hago de mi vida, o qué estudio, porque bueno, un poco se fue dando, casi intuitivamente. Bueno, pero tuve, a ver, como dijiste vos, yo en el 2001... Claro, ¿cómo fue jugar profesionalmente y poder hacer una carrera de muchas horas silla? Sí, ya. Y fue, no fue tan difícil, porque me gustaban las dos cosas, obviamente el rugby era una pasión, y el estudio me gustaba, así que era un tema de organización de tiempos. ¿Por viajes y giras? Sobre todo viajes y giras. En esa época no tenía un calendario tan exigente como tienen hoy en día los Pumas, es otro deporte, en mi época había dos ventanas internacionales, en junio y en noviembre, en la cual siempre durante todo el año con el seleccionado eran, no sé, por el 20, o un mes y un mes, en la cual había que viajar casi siempre. En verdad es un viaje a mitad de año y recibís algunas potencias, sobre todo en noviembre. Eso también me daba cierta organización como para poder focalizarme. Sí, hoy el negocio, el deporte es como que, bueno, pasa un poco en el fútbol también, Leo Messi, que se convirtió en el futbolista con más presencias en la selección, superando a Mascherano en esta Copa América. Cuando Diego jugaba en la selección, jugaban tres amistosos por año, y hoy juegan 30, sin contar competencias oficiales. Bueno, el rugby pasó un poco lo mismo. Pero era amateur, ahora es distinto. La verdad que, bueno, eso yo creo que me ayudó, porque si, a lo mejor, yo tenía que tomar una decisión entre estudiar o dedicarle el tiempo que le dedican hoy en día a los chicos. Hoy no serías ingeniero. Y no creo. Claro. No creo. Así que en esa, bueno, en esa y de vuelta me pude organizar para terminar la carrera, y apenas terminé la carrera me fui a Europa. ¿Cuántos años ya, digamos, en la industria de la construcción, el estudio con tu padre? Porque es una, obviamente, te incorporaste, pero... Sigue estando. Él es el director hoy en día, así que lo saludamos. Lo debe estar escuchando seguro el programa. El programa tiene 55 años de trayectoria. Su estudio. Surgió unas modificaciones. ¿Se arrancó con...? ¿Apenas se recibió? Apenas se recibió. Sí, sí, era... Bueno, él se recibió muy joven, creo que hasta un año antes, y empezó a dar clases enseguida. Hizo una maestría, un doctorado en Francia. Sí, estuvo fuera también. Y, bueno, después varios profesionales se fueron de lo que era CTC Ingeniería y quedaron él con Victorio Cisaruc, y formaron Orengo y Cisaruc, Orengo y Cisaruc, y, bueno, hasta el 2005 que fallece Victorio, y, bueno, a partir de ahí empezó a ser Orengo y Asociados. O sea que es más o menos esa es la historia de... ¿Y tu padre todavía está? Sí, todavía está, todavía está por suerte, ahora volvió porque estuvo alejado, cuidándose, pero ya esta semana lo tenemos todos los días, medio día, pero es una presencia muy importante, ¿no? La gente, a mí, yo valoro mucho la experiencia, creo que eso, independientemente de la capacidad de uno, de lo que pueda aprender o saber, la experiencia ayuda mucho a tomar decisiones. Totalmente. Bueno, le mandamos un saludo y qué bueno que lo hayan recuperado ya in situ en el estudio. José, hoy, ¿cómo está compuesta la empresa ya con un recorrido de 55 años y este crecimiento? Bueno, hoy en día también modernizándose un poco la estructura, contamos, somos 20 profesionales, entre ingenieros y arquitectos, la mayoría, obviamente, ingenieros, hay cuatro arquitectos adentro del staff, todos de hace mucho tiempo, es un staff muy estable, digamos, vamos tomando gente nueva, pero la gente nueva se afianza bien y queda, tratamos de, apostamos al futuro, no apostamos a que vengan checos nuevos temporariamente como para tapar agujeros o necesidades momentáneas, creemos en crear personas que puedan desarrollar y así crear distintos grupos de trabajo, así que... Claro, ir formando también. Ir formando. Hoy en día seremos cinco o seis cabezas de proyecto con gente que también ayuda. Ok. ¿Se han desempeñado ininterrumpidamente en todos los ámbitos dentro de la industria de la construcción? Y, como te dije, arrancó mucho industrial y hoy en día sí hacemos de todo. Después, bueno, hubo mucha experiencia en torres de gran altura con lo que es Dolphines Guaraní, Buenaventura Guaraní, que fueron los primeros edificios altos, Maui, Aqualina, Embarcadero, todos esos grandes edificios tuvimos la suerte de participar en los proyectos y, bueno, creo que nuestro fuerte es tanto los edificios de vivienda y oficina como la obra industrial. Nos dedicamos mucho a la obra industrial y últimamente se nos abrieron las puertas para ir a trabajar afuera. Nosotros trabajamos mucho, que es una relación también que viene desde hace mucho tiempo de mi padre con una empresa constructora de Buenos Aires que se llama Coma Sociedad Anónima y esa empresa tiene un ingeniero, Jorge Martino, que es el director, que es una persona, la verdad, que envidiable cómo trata de superarse en cada desafío que tiene y nos obligó a nosotros a pensar muchas cosas y él se dedicó mucho a lo que es un encofrado deslizado, que se llama. Y nos llevó a Uruguay, nos llevó a Paraguay a desarrollar emprendimientos grandes, malterías, cementeras, y bueno, eso nos llevó a crecer afuera de lo que es Argentina. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se llega desde Rosario a brindar servicios, no solo en países limítrofes, sino en el resto del país también, más allá de este ingeniero y esta constructora? Sí, a nivel nacional creo que los años han forjado relaciones con muchos otros ingenieros que nos han recomendado y al llegar con clientes buenos que vieron la calidad del trabajo, creo que eso hizo cierta fidelidad con nosotros que nos logró expandirnos en lo que es a nivel nacional. Y después a nivel internacional es un poco más difícil porque... ¿Cuál competencia? No solo competencia, sino yo creo que depende mucho de la confianza que tenga la gente. No, logística no, porque nosotros hacemos proyecto y cálculo, tranquilamente podríamos hacer proyectos en cualquier lugar del mundo y no tenemos problema con las normas ni el idioma porque estamos capacitados, pero es difícil confiar en el proyecto y cálculo de un argentino. Creo que tiene que haber una posibilidad de desarrollarse en algo para que la gente te conozca y tratar de transmitir... Sí, quizás es cultural, como también a nosotros los argentinos nos debe costar quizás aceptar otras compañías foráneas de pasar un poco en todos los países. Pero obviamente que esta globalización va a tender, abre muchas más puertas. Totalmente. Bueno, y como es en Argentina, más allá de haber trascendido las fronteras, consolidar la capacidad de la gestión adaptándose permanentemente a nuevas demandas en un país muy cambiante, muy variable, donde a veces cambian las reglas de juego y es difícil proyectar y bueno, en tiempos pandémicos, peor. Sí, sí, nosotros dependemos de que haya construcción, de que haya inversiones y se da siempre, no sé si es raro, seguro debe estar, escapa mi conocimiento, pero debe estar relacionado que la obra industrial y la obra de viviendas y oficinas son cíclicas inversas. O sea que cuando hay una, cuando no hay una, está la otra y así. Tal cual, tal cual. Se ha dado esas situaciones en las cuales por ahí explota lo que es la obra industrial por... nosotros estamos más en lo agroindustrial, digamos, con las cerealeras. Entonces, hoy en día, ese nicho está muy, pero muy quieto, pero hay bastantes construcciones de viviendas y oficinas. Sí. Bueno, es que el abanico también de obras o de rubros dentro de la industria es demandante siempre, independientemente de por ahí el sector que más pujante esté. Sí, puede ser. Y bueno, a ver, eso es lo que nos pasó, lo que nos pasa a nosotros y bueno, nos vamos adaptando, sin duda. Uno se haría siempre lo mismo, es mucho más fácil, pero bueno. Si no, no seríamos argentinos. Y no viviríamos en argentinos. Tal cual. En Argentina. Es un poco una cosa inherente. Pero bueno, esa dualidad nos ha llevado a que pongamos a tener una buena continuidad. Siempre. Salvo en el 2001, que fue una época muy dura, creo que estamos en una media y un horizonte. Habitualmente nosotros tenemos un horizonte de ponerle un año de trabajo ya proyectado. Proyectado. José, ¿cómo ves? Soy un gran Rosario, si querés, más allá de que obviamente trabajan otras plazas también. Bueno, ¿cómo ves un poco el desarrollo de tanto obra pública como obra privada? La obra pública nosotros no participamos mucho, la verdad. Sí te puedo hablar de la obra privada y hay muchos emprendimientos. Creo que han salido muchísimos desarrolladores nuevos. Hay mucha gente que se ha metido en el rubro y creo que eso ayudó a abrir mucho el juego. Y estamos viendo muchos desarrollos, sobre todo fuera de lo que es el centro. Pero también estamos con varios emprendimientos, ¿se puedo nombrar las empresas? Sí, obviamente. Después le mandamos a la factura policial, obviamente. Sí, no. A ver, seguramente muchos sean amigos y hayan pasado, empresarios que hayan pasado por este programa. Bueno, hay gente que confía mucho en nosotros, la gente de Aldo Latuca, Obring, Autocrédito, que están con mucha fuerza y haciendo muchos emprendimientos y bueno, eso nos confían en nosotros y nos van llevando con sus emprendimientos. Así que creo que por ahora hay una buena perspectiva a corto plazo. Han pasado, han pasado por este programa, los Aguiliardos, ha pasado también el hijo de Aldo, Franco. Franco. Franco Latuca. Franquito. Bueno, la gente de Autocrédito, entonces invitación pendiente. Bueno, es alguien relacionado con el fútbol. Los estaremos invitando, sí señor. ¿Qué obra como ingeniero? ¿Qué obra crees que Rosario hoy necesita? ¿Qué cambiaría un poco Rosario? ¿O qué te gustaría ver que se presupueste y que sea realmente una transformación para la ciudad? Se la hago un poco a los arquitectos, a los ingenieros, una pregunta un poco de... Creo que, primero, ¿qué obra me gustaría para Rosario? Yo creo que El puerto de la música. El puerto de la música. ¿Qué pasó con ese proyecto? No, no sé, no sé, pero bueno, era una inversión muy, pero muy grande. Bueno, creo que más allá de la cuestión presupuestaria, bueno, después vino el COVID también, que habrá sido prioridad, obviamente, la salud por encima incluso de la obra pública. Bueno, creo que tuvimos cambios de gobierno a nivel municipal, provincial y nacional, y bueno, me parece que eso puede haber trastocado un poco los planes. Sí, pero yo creo que fue... Oscar Neymeyer hizo el proyecto, o el anteproyecto, y me acuerdo que en su momento fue, creo que fue en el 2016, 2015, por esa época, era ya 10 años, en la cual nos habíamos acercado a algunas constructoras, había una ya, como tratando de sacar, por ejemplo, por lo menos números presupuestarios, hubo, pero después, bueno, se pinchó todo y... Sí, ya casi no se habla, no salió en los medios, yo de hecho me había olvidado. Bueno, yo creo que eso sería una obra... Y sí, la verdad de tener una obra de Neymeyer en la ciudad... Eso sumaría muchísimo. Y después, por otro lado, creo yo, bueno, ahora tengo un gran amigo, Franco Santarelli, que se dedica a lo que es energías renovables. Sí. Obviamente que a otra escala, no a nivel de construcciones locales, ni casas, ni edificios, pero compartimos muchas charlas, y yo creo que por ahí va a haber un nicho muy importante, pero no estoy hablando de, a lo mejor, de paneles solares, algo más. Hay algunos productos que me parecen muy interesantes, vidrios fotovoltaicos, hay muchas cosas, creo que va a haber una tecnología ahí que va a... Sí, que no necesariamente tiene que ser panel solar, sino productos que directamente impacten a la sustentabilidad del desarrollo privado. Totalmente. Aberturas, vidrios... Así que eso yo creo que es algo que me gustaría que se desarrolle más, y no solo que haya un plus en los proyectos, sino que realmente estén involucrados con el cuidado del medio ambiente. Sí, totalmente. Así que me parece que esas dos cositas, me gustaría verlas. Bueno, creo que esto que mencionaste recién, ya está pasando, quizás, a veces lo que tiene que pasar es que estos productos, hoy quizás sean un poco más caros, que los productos, hoy, sean más onerosos hoy, pero los amortizás en el tiempo, porque consumís menos energía, y termina siendo un ahorro no solo de energía, sino de dinero también. Pero bueno, hoy quizás no todo el mundo puede dar ese salto entre un producto que a lo mejor sea sustentable y lo que puede ser un producto quizás más tradicional. Bueno, y el proyecto de Niemeyer, ojalá, tuve la suerte por cuestiones futbolísticas, es estar en Brasilia y puede visitar las obras del arquitecto, y la verdad que sería una joyita tener el proyecto que recordaste, y yo la verdad que me había olvidado, me había olvidado, no lo tenía presente, ya no está en la etapa de los diarios de la ciudad, lamentablemente. Como se dice, el proyecto de estar transitoriamente, esperemos, el que cajoneado de momento, y cuando pase esta prioridad sanitaria pueda volver a ser tema. Bueno, algo que no te haya preguntado, que te gustaría compartir con la gente de la industria. No, 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 yo creo que la industria en este momento y siempre tiene que ir muy de la mano de la creatividad, me parece que forzar la cabeza como para pensar cosas distintas y diferentes es lo que marca muchas veces la diferencia. Está pasando un poco, veo arquitectos, no sé si con más vuelos que antes, pero bueno, quizás tiene que ver con esto de que son más jóvenes, hay más posibilidades, quizás antes tenías las mismas curiosidades pero no tenías acceso por ahí. Hoy basta sentarte un rato enfrente de un ordenador y poder ver por dentro una obra de Ian Meyer en cualquier lado del mundo, y eso te abre la cabeza. Sí, a ver, viajar abre la cabeza y ahora se puede viajar directamente desde un ordenador. Totalmente. Me parece que pasa también un poco por el autodesafío de los profesionales de ir un poco más allá de la rentabilidad o del negocio. Es difícil, pero yo creo que hay gente que lo está haciendo. Bueno, ¿cómo crees que sigue un poco? Bueno, tu carrera de rugby ya la colgaste. Pensás un poco en tu futuro, estás con mucho trabajo y quizás hasta por ahí no tenés tiempo de pensar un poco cómo te gustaría que sean tus próximos cinco años. Qué pregunta, difícil en la Argentina. Sí, ¿no? Y es complicado, pero no, no, me siento muy cómodo. La verdad que me gusta, me gusta ir a trabajar. Tenemos un grupo de laburo muy piola, muy piola. Chicos, de primera, muy buena gente. Tenemos un estudio que prima el compañerismo, que da gusto ir a trabajar y todos muy comprometidos. Nunca hubo problemas de esfuerzo ni de compromiso. Entonces eso ayuda mucho. Y bueno, creo que eso también se ve reflejado en lo que le damos a los clientes y tenemos con ciertos clientes una sinergia muy fuerte que creo que va a dar muchos proyectos a futuro. Así que estoy contento. Yo me veo en esta misma sintonía. Porque he tenido en un momento, me he dedicado un poco a la construcción, he formado parte de una empresa constructora, CJM, que hoy en día está haciendo muchas obras importantes. Bueno, está haciendo costavía, trabaja mucho con Fundar, con Autocrédito también. Pero me di cuenta que mi pasión era el proyecto y cálculo. Me gusta más, me gusta más ese desafío que el ejecutivo, que estar en obra. Así que... Zapatero a sus zapatos. Zapatero, tal cual. Así es. Bueno, José, el gusto de conocerte personalmente. La verdad que se pasó el tiempo y qué bueno hablar un poco de ingeniería y de construcción. Pero alguien que obviamente no ha estudiado, no se ha formado, puede entender casi desde el llano esta materia, ¿no? Que me parece que, incluso, digo que es más importante, pero es la base, ¿no? Me parece que sin la base la ingeniería no se puede desarrollar arquitectura y después no se puede desarrollar diseño ni decoración. O sea, me parece que es como... Es una simbiosis compleja, ojo. No, no, digo, pero... Sí, no, no, es una simbiosis compleja, pero me parece que, bueno, la ingeniería... No, no, no quiero entrar en polémicas con los arquitectos. La ingeniería de mis amigos son arquitectos. Otros profesionales. Pero bueno, me parece que es como un poco más básica y más necesaria o sin la cual no se puede por ahí volar, ¿eh? Como vuelan los arquitectos. Bueno, pero me gusta, el que vuela me gusta porque hemos hecho... Gracias a la gente que vuela hemos hecho cosas que nunca pensamos que iban a volver a hacer. Que los ingenieros no hubieran volado. Bueno, gracias por tu tiempo, por visitarnos y un gusto conocerte personalmente. Igualmente, Toti. Saludos a toda la gente del estudio y a tu padre. Muchas gracias, muy amable. Bueno, José Orengo, de Orengo Más Asociados.